En este video te voy a enseñar a cómo crear un embudo de prospección en automático para tu multinivel. ¿Te interesa este tema? Quédate conmigo hasta el final de este video. ¡Hola queridos amigos! ¿Cómo están? Los saludos a Jorge Rolfo Esteche, fundador de Digital Brain Cerebros Digitales. Y el gorrito se debe, por supuesto, a que ya estamos en ambiente navideño, en ambiente de fiestas. Espero que la pasen excelente con sus familias, con sus amigos, con todos los seres queridos que tengan eso para entrar en ambiente. El segundo tema del cual vamos a hablar hoy, hoy les voy a enseñar a cómo crear un embudo de email, un embudo generador de leads o de prospectos para su multinivel. Cómo pueden utilizar las herramientas digitales para de esa manera prospectar de forma profesional. Y no solamente eso, sino que además de prospectar en forma profesional, van a darle la información, van a hacerle el seguimiento en automático pasivo y van a dejar como último paso la agenda de la videoconferencia o reunión para con la persona que esté interesada. De esta manera le ponemos dos filtros a ese embudo y de esa manera también, justamente al ponerle dos filtros a ese embudo, nos aseguramos de que las mil personas que entren lleguen a, por lo menos, qué sé yo, digamos, tirándolo por así por decir, 100 personas y que esas 100 personas realmente estén esperando esa videoconferencia solamente para auspiciarse bajo su línea en el multilivel. Cosa que cabe aclarar, yo todo este tutorial lo hago utilizando la herramienta de Builderall. Builderall es una herramienta que nos permite hacer crecer nuestros negocios digitales de forma exponencial, ya que cuenta con muchísimas cosas que nos pueden ser de ayuda para el trabajo que deseamos hacer, que es hacer crecer nuestros negocios en internet. Si no tenés cuenta en Builderall, te voy a dejar abajo, en la descripción de este video, los enlaces para que puedas primero crearte una cuenta gratuita y de esa manera puedas construir todo tu embudo, toda tu secuencia, totalmente libre, tranquilo, sin problemas, sin apuros. Y después, cuando estés listo, cuando ya tengas tu sistema armado, activas el plan, que, ojo, si lo activas antes del 1 de enero del 2021, te va a salir 69.90. Posterior a eso, el precio de Builderall va a ser de 99.90, cosa que igual sigue siendo absurdamente económico, visto que con esta plataforma podemos crear todo un sistema de negocio digital, mientras que con las otras, por ejemplo, la competencia que tiene Builderall es ClickFunnels, la competencia mortal de Builderall es ClickFunnels. Con ClickFunnels justamente podemos crear embudo de venta, campañas de email marketing y esas cositas, pero sale 297 dólares mensuales. Perdón. Además, te quería comentar que si adquirís Builderallall bajo, con uno de los enlaces que están acá abajo, vas a contar con un asesoramiento personalizado por parte mía para sacarte todas las dudas que tengas acerca de esa herramienta y de cómo puedes flotar todas las herramientas que tiene Builderall para poder hacer crecer tu negocio multinivel o el negocio que tengas de forma exponencial. Voy a enseñarte paso a paso, personalmente, cómo puedes utilizar las herramientas de Builderall y vamos a trabajar de la mano para crear una estrategia que sirva para vos, para que de esa manera puedas hacer crecer tu negocio multinivel de forma rápida y sencilla, aprovechando las ventajas del mundo digital. Más que nada, gente, ¿por qué les digo esto? Porque, bueno, después de todo lo que pasó, la gente se acostumbró a consumir mucho internet. Ya el tema de estar prospectando face to face, en lista caliente, en lista fría, en lista tibia, ya la gente está más acostumbrada a consumir internet, ya sea compras por internet, ya sea videos de YouTube, de lo que sea, la gente se acostumbró más a consumir por internet. Así que por eso es necesario aprender a llevar todos nuestros negocios a la era digital. Si te queda alguna duda, consulta, pregunta o sugerencia sobre este tutorial, te voy a pedir que me lo dejes en la caja de comentarios. Y además quiero aclararte una cosa, que una vez que yo arranco a crear este embudo, lo explico todo, ¿sí? Y encima la parte de la información, en la parte de arriba, si donde estás etiquetas de información, te voy a estar dejando los otros videos con los otros tutoriales para que puedas aprender cómo crear todas las secuencias desde cero y no te quedes solo con el embudo, que eso sería desaprovechar muchísimo la herramienta. O sea, ya en este video vas a verte por lo menos 3, 4 cosas de herramientas que te pueden servir para potenciar tu multinivel y vas a ver cómo la prospección lo hacemos en automático, el seguimiento lo hacemos en automático y la agenda de la reunión para con nuestro futuro prospecto, con nuestro futuro lead, con nuestro futuro auspiciado o como quieran decirle, también será automático. Hasta la agenda, es todo, completo, es todo, completito, todo, más automatizado que eso, creo que ya no se puede. Así que bueno, gente, espero que disfruten de esta información y arranquemos con el tutorial. Recuerden que abajo en la descripción, perdón, recuerden que abajo en la descripción están los enlaces para que puedan crearse una cuenta gratis o bien adquirir la plataforma de una si es necesario. También están mis redes sociales por si quieren hacerme alguna consulta, pregunta o sugerencia antes de iniciarse en el mundo de la construcción de negocios digitales. Muy bien, ahora les voy a mostrar lo sencillo, fácil y rápido que podemos construir nuestro embudo para un multinivel con esta super plataforma de Builderall. Lo primero que vamos a hacer es ir a esta parte de aplicaciones y tocar el Chitta Funnel Builder. También lo podemos construir desde una página web, pero yo creo que esto va a ser más adecuado para el emprendedor multinivel. Más que una página web, lo que necesitan es un embudo de atracción que realice las tareas de seguimiento y de información a los prospectos. Siempre he mencionado que me parece que eso estar reclutando por redes sociales, por mensaje y demás cuestiones ya no va más, es medio obsoleto. Así que ahora esto voy a borrar. Que esto justamente yo hice un preembudo para poder explicarles bien a ustedes, obviamente que practiqué lo que les voy a explicar ahora para evitar los fallos y que de esa forma ustedes tengan toda la información de manera correcta. ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber desde dónde nos va a llegar el tráfico. La mayoría, por no decir todos, vamos a tirar un 95% de los emprendedores multinivel, lo que hacen es generar tráfico en sus redes sociales y tratan de reclutar a través de las redes sociales. Algunos, no todos, algunos son muy spammer con sus propuestas de negocio en los comentarios de todos, ¿sí? Cosa que ya es molesto y es tedioso y lo peor es que no funciona. Así que es al reverendo en vano, vamos a decirlo, por no decir una mala palabra. Lo que podríamos hacer aquellos que trabajan de forma correcta en multinivel aplicando estrategias de inbound marketing es crear un embudo de atracción que les brinde información y que haga el seguimiento de esta persona, ¿sí? en pasivo. ¿Para qué? Para que cuando nos vayamos a dormir y dejemos el celular al postado el embudo siga trabajando para nosotros. Muy bien, vamos a crear un embudo. Así es como van a ver ustedes el embudo, ¿sí? Cuando abren nuestra herramienta la van a ver así, ¿sí? Le van a crear un nuevo embudo. Y vamos a ponerle un nombre. Yo le voy a poner multinivel, ¿sí? Elegimos una plantilla. Creo que podríamos poner una plantilla en blanco, pero para más que nada, para no tardar mucho en esto vamos a elegir una que en este caso sería plantilla empresarial porque los emprendedores multinivel están más que nada enfocados en su propia empresa, en la parte franquicia de su propia empresa y es eso lo que se trata de promover como negocio. Así que vamos a ir a crear el embudo con esa plantilla. Perfecto. Muy bien, vamos a iniciar la construcción del embudo. Esto no se asusten, no pasa nada, ¿sí? Lo que podemos hacer acá es ir. Primero que nada, eligiendo las páginas, la de captura, confirmación, la de gracias, que yo recomiendo siempre una estructura de tres páginas, ¿sí? Para que de esa manera podamos asegurarnos de que a la persona le lleguen los emails y que no sea otra persona que simplemente quiere algo gratuito y en realidad no esté interesado en nada. O sea, vamos a filtrar a la gente, ¿sí? Lo podemos construir de forma manual, eligiendo acá la página de Squizzy, que es para chuparle el correo y el nombre, o página de compra también en caso de que vayan a comprar algo, o el imán, puesto imán de élite, ¿sí? Que también son todas lo mismo, todas cumplen la misma función. Absorber la información de la persona interesada, nada más, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer si nos queremos ahorrar tiempo en empezar a acomodar todo, y si sos novato o novata en este tipo de trabajo, ¿sí? Lo que puedes hacer es aprovechar esta super mega herramienta que es Builderol y venir de la parte de los planos. Acá ya tenemos todos los planos hechos con toda la estructura armada para todo el embudo, ¿sí? Ya está listo. Lo que les recomendaría yo, ven, acá tenemos mucho embudo de carta, embudo de puente, embudo de revista, embudo de... Uff, tenemos a ver de carta de qué. De carta de venta simple, embudo de carta de venta larga. Tenemos 30.000 embudos para utilizar, 30.000 planos ya hechos, ya estructurados, ya preparados para que nosotros los usemos. ¿Qué conviene más para los emprendedores multinivel? Desde mi punto de vista, conviene más el embudo puente, ya que a través de las redes sociales que jalamos el tráfico, lo vamos a llevar a una BritPage, donde le vamos... En realidad está mal puesta. Esto no es BritPage, esto es una página de captura. No sé por qué le pusieron BritPage, pero bueno, vamos a buscarlo si esto, no se puede editar igual. Y tampoco va a salir este nombre, no se preocupen mucho, ¿eh? A través de una BritPage se va a ir al formulario, ¿sí? Que son los datos que les vamos a pedir. En mi caso, por ejemplo, acá me dice necesito configurar el formulario. Yo ya tengo varios formularios creados. Acá, por ejemplo, tenemos para crear nueva lista a través de la herramienta de Mail Inbox o de cargar listas. Yo recomiendo siempre que creen una lista en Mail Inbox y después vengan acá y lo carguen. En mi caso, voy a cargar las listas que ya tengo hechas, ¿sí? Miren la velocidad con la que se carga. Y ahí voy a seleccionar, por ejemplo, embudo builder al SEO 4.0. Y acá tengo las URL o los destinos que van a recibir cada persona dependiendo de cómo esté su estado de registro. Si tiene el registro pendiente va a ir a la confirmación, ¿sí? Una vez que confirme el registro, ahora eso lo vamos a agregar. Eso todavía no lo agregamos, así que lo vamos a ir agregando ahora. Y si cancela el registro también le podemos agregar otra página para ofrecerle otro tipo de información, ¿sí? Una vez que ya nos haya dejado su correo. Bien. Una vez... Bueno, vamos a... Primero que nada, vamos por parte de Jack el Destripador. Seguramente te estarás preguntando ¿qué carajo es mailing boss? ¿Qué carajo tiene que ver eso? Bueno, eso tiene que ver todo con el seguimiento pasivo que le vamos a dar a las personas a través de campañas de correos electrónicos de Gmail, ¿sí? Vos me dirás, no, pero mejor hacerlo por WhatsApp, por mensaje, el más personal. No, amigo, no, 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 no. Estás ahí, perdóname, que te ponga en pausa, pero no, no es mejor. El WhatsApp es algo muy personal y enviar campañas de WhatsApp a una persona se pone un poco invasivo y vamos a generar el efecto contrario. Así que lo mejor y para mantenerlo profesional son los correos electrónicos. Hoy, el 100% de las personas que tienen celular sí o sí tienen Gmail, ¿sí? Porque de otra manera no puedo usar los servicios de Google como hacer Facebook, Instagram y demás sí o sí para casi todo te piden Gmail. Así que tenés que tener un Gmail sí o sí. Bien, tenemos. Ah, por cierto, si querés aprender bien todo acerca de esta herramienta de mailing box y cómo hacer la automatización casi me trajo la cabeza ahí. Lo único que tenés que hacer es hacer clic arriba a la derecha que ahí dejé una lista de reproducción completa de principiante, de novato a experto con mailing box para que aprendas todo lo que necesitas saber acerca de esta poderosísima herramienta y que la puedes utilizar para que tu negocio crezca por los cielos, que trabaje de forma profesional y que vaya en pasivo para vos. Listo, continuamos con la explicación. Tenemos la brief page, la página de confirmación de email, este es el filtro, si la persona no confirma su correo no va a poder avanzar, pero acá nos deja abierto y nos dice hacia dónde queremos mandarlo. Esto con el rodillo podemos alejar o acercar. Hacemos clic en el timito más, es lo único que hay que hacer y vamos a colocar acá en la parte de páginas, podemos colocar página de gracias, a ver dónde estamos, captura de cliente, proceso de venta, gracias, página de gracias. Y acá es donde ya la persona puede acceder a lo que sería el video informativo que nosotros le queremos hacer conocer. Acá vamos a unir esto con una flechita y listo, ya está. De acá, de la confirmación se va acá. Como ven, acá tenemos otro botón de enlace de redirección. Esto yo podría utilizarlo para que la persona agende una cita por Zoom conmigo en los días y horarios que yo estoy disponible para que de esa manera ya pueda, ya le ha interesado, ya hace todo. O sea, se va a la BritPage, me deja toda su información, me confirma el correo, se mira el video, está prendido fuego, el tipo quiere entrar conmigo pero no sabe cómo contactarme y entonces de ahí yo lo puedo llevar a un calendario donde esa persona, donde esa persona va a poder agendar una cita conmigo por Zoom para que de esa manera pueda hacer su registro personalizado. Para eso, clic en el cinta más y buscamos por acá, buscamos por acá, a ver, creo que tenía página de calendario acá, si no la tengo no importa, acá tenemos página de calendario, listo. La página de calendario, amigos míos, ahí la ponemos, la página de calendario sirve justamente para eso, para agendar cita. Acá podemos agregar ya el calendario al cual se va a enviar, ¿sí? O no. Igual esto ya queda configurado así que no se vayan a preocupar. Así como está, el embudo está listo. ¿Qué es lo que sigue a hacer? Podemos guardarlo para acordarnos de la configuración, le damos a guardar, guardando datos, bien. Ahora, vamos a terminar de configurar esto, ¿sí? PPPP, clic derecho y ahí ponemos registro pendiente, confirmación del email, confirmación del registro, página de gracias, y si cancela, le vamos a mandar al calendario a ver si la persona por ahí quiere agendar algo para preguntarnos algo o por ahí se quedó con dudas y no sabe cómo contactarnos así que lo mandamos ahí. Listo. Cerramos, guardamos nuevamente y ya está. Esto ustedes dirán, pero ¿y esto cómo se configura? Esto no se configura, gente. Esto es para que ustedes una vez terminen todo el trabajo, compren un dominio, lo pongan en las diferentes redes sociales como Facebook o Instagram y que cuando cada vez que se tome, cada vez que una persona llegue a esta página haciendo clic acá, entre a todo este suculento embudo. Y Google a través del posicionamiento. Si una persona buscando cómo invertir en Mercado Forest llega a su página porque usted está en Niem Academy, por casualidad, porque esto es posicionamiento, esto es SEO, esto es mucho más complicado y eso voy a aplicarlo yo en el curso que estoy preparando, así que paciencia para los que estén esperando el curso, por favor, paciencia. Ahora, bueno, esto tendríamos que enlazarlo acá para que no se me corte. Ah, ya quedó bien en NextPanel, creo que es este, así que está bien, no pasa nada. Así que una vez que una persona haga clic en el enlace que dejamos en Facebook, nuestra cuenta de Facebook o enlace que dejamos en nuestra cuenta de Instagram o que nos contacte por Google, entra automáticamente en toda esta secuencia que acabamos de preparar, como vieron, fue rápido, fue ¡puff! en segundos, ¿sí? Lo que sigue es generar el sitio web, y se nos va a abrir y se nos va a abrir el editor de páginas web de Builder, ¿sí? El Chita, el famoso Chita. Y acá ya están todas las páginas web creadas, listas para usar. Este nombre multinivel deberíamos cambiarlo, ¿sí? que lo pueden hacer, simplemente tocan acá y le ponen el nombre de su empresa o el nombre de su marca personal acá en configuración del sitio, vienen acá y le cambian el nombre a multinivel, le ponen, qué sé yo, por ejemplo, invirtiendo, si estás en los mercados de Forex, invirtiendo en Forex, primero paso, ah, qué jugador, eh, mirame a vos, a mí, si estoy en Forex, te hago un desastre, jaja, y la URL le ponemos eh, video guión gratis, importante que le pongan así, guión gratis y que no usen mayúsculas porque si no, no les va a tomar, seleccionamos el idioma español, podemos agregarle descripciones, categorías, esto es para la marca de agua que va a decir acá Powered by Builderol, ustedes simplemente la sacan, ya está, listo, con esto lo sacamos, listo, y guardamos, ven, ya se cambió todo, ya está, entramos a editar cada una de las páginas y se nos abre la primera que es la Brit Page que acá podríamos colocarle un video de YouTube, si no le queremos colocar el video de YouTube, hacemos click sobre la imagen y la borramos, así de sencillo, no tenemos ni un video que colocar y lo vamos personalizando como queremos, acá ya tenemos varios testimonios, simplemente quedaría traducirlos, aunque bueno, no creo que nadie nos vaya a creer que John Doe, un actor, no dé testimonio de nuestro multilineo, pero si tienen gente del equipo, sí podrían utilizarlo, si no, lo van borrando y listo, y van poniendo lo que ustedes deseen o lo que les sirva, por ejemplo, si deseas aprender a cómo, no, vamos a cambiarlo a un título más corto, aprende sobre Forex, y acá, sacamos, listo, ven que es tan sencillo como dar doble clic sobre el cuadro e ir cambiando, o sea, no hay tanta ciencia, ahí estamos, esto también, bueno, esto también todo, y esto que está acá, que sí, me creó una briefcase al final, le va a mandar a la persona a lo que sería el otro formulario, ¿sí? Y así, uy, qué bajón, ahí está, bueno, después de que lo di tanto, bueno, acá vamos a hacer una pausa, amigos, si no saben qué poner, qué escribir, qué agregar, qué sacar, sencillito, padre, sencillito, te voy a dejar arriba a la derecha un tutorial completo acerca de otra súper herramienta que tiene Builderall que es el generador de script, que es justamente el que te va a crear los textos acorde las frases y información que le, y información, mira qué bestia que soy, no, 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 bueno, sí, e información sobre la empresa que decida, solo el multinivel que decida, te va a pedir el nombre de la empresa, te va a pedir tu experiencia con la empresa y en base a eso te va a dar una chorrera de textos, de párrafos que le vas a venir a agregar a tu página en cuestión de segundos, todo lo que no te sirva lo puedes borrar desde acá y si querés agregarle más texto, muy sencillo, te venís acá a textos, sí, vamos de vuelta porque por ahí no lo vieron, sí, vamos de vuelta, acá en esta flechita se abre el panel de elementos que yo ya hablé sobre esto en otro video que te recomiendo que lo veas, que pongas pausa y que te vayas a verlo rápido porque si no te va a costar un poquito entender esto, que yo justamente explique todo, paso, 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 para que después no estemos demorando en cosas innecesarias como esta, acá tenemos títulos H1, H2, H3, H4, H5, H6, párrafos, acá tenemos el famoso par, uy, se le fijó un pan, claro, le mandé H1 y se clic sin querer y se me colocó solo, pero este constructor es de arrastra y suelta, así que, puedo, también, quiero, agrego acá, chale, y ahí escribo lo que quiera o copio y pego lo que el generador de script me dice, y ahí está, listo, guardamos, una vez que vayamos editando, si queremos pasar a la otra página, le damos acá, confirm email page, guardar y salir, acá tenemos la página de confirmación, just one more step, to go, tranquilo, le cambiamos, solo un paso más para ir, que se yo, bla, bla, le cambiamos los párrafos, pasamos al mismo procedimiento y nos vamos a la página de agradecimiento, solo salir, porque si me guardo otra vez no modifique nada, porque si me guardo, porque el internet es un medio bastante lento, así que, sepan disculpar, recuerden gente que estoy yendo rápido porque yo ya expliqué en profundidad en los videos anteriores, las herramientas y los elementos del cheat, acá más que nada estoy hablando, para no perder su tiempo, la forma más eficaz de utilizarlo, la gente que está en un multinevelo, necesita embudos, no landing page, no páginas fuentes, no embudos, esto es un embudo profesional creado en pocos minutos, yo no edite nada porque como le dije, sería entrar en redundancia y hablar sobre lo que ya hablé en los videos anteriores, cosa que sería solo para hacerles perder el tiempo, ¿sí? así que vamos a saltarnos eso, que ya está explicado y no vamos a perder tiempo, bien, acá vamos a poner nuestro video, ya sea de YouTube, de Vimeo, de lo que sea o una presentación de lo que nosotros querramos, ¿sí? para que la persona pueda ver la información y acá le damos para que, acá en vez de Next Step Access Your Product, ponemos Agenda, una reunión, por ejemplo, tocamos acá, tocamos el editor y acá nos abre esta barra de configuraciones, venimos a la parte del título que es esto, ponemos Agenda, una videoconferencia con un representante, mira que profesional, tú le dejamos ahí, ya me estoy acordando del GTA, ya me estoy acordando del GTA, lo que sean clase 90, por favor, comenten abajo, yo soy clase 90 y jugué el GTA, vamos, vamos, vamos los noventeros, los noventeros que nos estamos acercando a los 30, pues no importa, no importa, a no ponerse triste, ¿sí? Así que la persona después de verte vídeo tiene la opción de agendar una videoconferencia con un representante, ya tenemos un aire de importancia, ya tenemos un aire de algo de fuerza, algo de bien, 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 importante lo nuestro, ¿sí? Entonces ya cambia mucho el nivel de predisposición de la persona, el prospecto al llegar a este punto, dice, toda esta información me encantó, me gustó, la verdad que sí, si estoy interesado en agregar una videoconferencia a uno de los representantes, entonces, va a ir a la página de calendario, guardar y salir, porque ahora sí modificé, y acá ya tenemos nuestro calendario, que esto es lo que va a ver la persona cuando entre a esta página, ¿sí? 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 Punto número uno, hay que configurarlo previamente, si ya esto te está gustando y te parece que está wow, recopado, simplemente arriba a la derecha está el tutorial acerca de cómo configurar el calendario de Builderall y vincularlo al Zoom para que de esa manera la persona agende una cita con vos y cuando llegue el día y hora de esa cita automáticamente le llega a su correo electrónico el enlace del Zoom y ya está y listo. ¿Pero qué más quieren gente más automatizada que esto? Creo que no hay, así que bueno, esto es medianamente la forma de crearse un embudo fácil, rápido y profesional para un multinivel. Ahora vamos a ver sin publicarlo vamos a ver cómo está esto, ¿sí? Vamos a darle a publicar sin conectar dominio, perdón, sin conectar dominio. Ahí está. Ir al website, invirtiendo en Forex, no creo que se me abra como tal porque creo que le va a tomar unos minutos que me va a abrir otra página mía, seguro. Ah, no, ya sí, ya me abrió, listo, listo. Bien, vamos a ir a la página de inicio. A ver, acá está. Esta es la BridgePage, ir al sitio web. Ahí está, acá tenemos la página de inicio, ta, 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 ta. Siguiente paso, acceder al producto, ¿sí? Acá tendríamos que ponerle la caja o el formulario, ¿sí? Para que la persona pueda acceder, eso se hace fácil, amigos, no se vayan a poner nerviosos. Entramos acá a la página, ¿sí? Excelente. Borro este texto fiero que estaba acá. Y ahora le vamos a dar a agregar elementos y buscamos, 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 buscamos formulario de email marketing. Ponemos uno cualquiera. Seleccionamos embudo builder SEO 4.0 que es el que yo utilicé hoy. Guardo. Y ya como ven, quedó todo configurado de la misma forma en la que yo había configurado el embudo builder en el curso sobre el auto responder de mailing boss que como saben lo tienen en la parte de información en el puntito y que está allá arriba a la derecha. Así que corran a verlo para que se convierta en los profesionales de la alegría. Esto, si hay un posadeño viendo de misiones lo va a entender enseguida. Listo. A ver, esto lo podemos sacar o lo podemos enlazar. Yo lo sacaría. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, saquémoslo. Total, esto no me va a servir si para eso está el formulario. Ven, yo por ejemplo para mi embudo había pedido el nombre, el email y el número de teléfono que después dependiendo de la relación que tengan con su cliente pueden utilizarlo o no. Una vez que la gente complete esto vamos a ir acá a la parte de establecer enlace. Vamos a lo que sería suscripción pendiente y además yo acá no puedo ver bien los enlaces, no sé cuál es cuál porque no tengo lo que sería la suscripción pendiente. Acá confirmación email también. A confirmación de suscripción y ahí vamos a la página porque no tengo conectado ni un dominio. Todo eso está explicado en el curso de mailing box que hice. Gente, eso está gratuito, está liberado, vayan y úsenlo. Practiquen, creen sus embudos. Después, cuando ya esté todo configurado, activen el plan, conecten el dominio y dejen que internet haga su trabajo. ¿Sí? Nada más. Nada más. Vamos a darle a republicar y veamos cómo quedó esto. Ir al sitio web. bien, voy a poner un nombre, Jorge, Jorge, voy a poner mi cuenta de Gmail y número de teléfono no, acepto los términos y condiciones porque yo le puse número de teléfono no requerido. Get instant access. Veamos, acá en mi teléfono ya me acaba de llegar un correo que no sirve de nada porque está en el teléfono así que le voy a mostrar voy a abrir mi Gmail desde acá porque si no no pasa nada ¿no? No lo ven. Ahí está. Y acá está el correo está todo yo lo dejé configurado ya obviamente desde la lista y esto lo hice todo en el curso de Main & Boss así que vayan a verlo y vamos a confirmar mis datos de stock y como ven ya llegué a la página de gracia acaban de build her al ram donde se van a poner su video y después agendar una videoconferencia y si me gustó la información digo wow o si me voy a agendar una conferencia quiero hablar con esta persona y ahí le manda al calendario como esto está preconfigurado no está configurado que ya saben eso está en el i arriba para que puedan ver cómo configurar todo esto voy a seleccionar un horario a lo que esté claro no le voy a poner en Canadá porque no estoy en Canadá Buenos Aires vamos a ver quiero que sea el sábado y como está disponible all day all night esta persona le voy a dar a que sea a la tarde a la veamos 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 taca 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 6.55 pm bien y acá otra vez mi nombre Jorge email pongo el mío y como ven acá también me tira para poner mi número de teléfono si quiero porque todo está configurado con el SEO de con la lista de Builder así que le voy a poner mi número y como ya me tomó la región me toma automático que es Argentina que está todo bien agendar con gratulación estoy agendado oh sí oh sí oh yes oh yes oh yes sí estoy 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 voy a bloquear esto y ya está esto obviamente sale todo porque como le dije yo no confiuré nada les mostré más o menos les mostré en realidad todos los pasos que tenían que seguir y listo después esto me mandó a la página de Builderall pero para otra cosa no porque no lo configuré no lo quité mejor dicho y porque agendé una cita justamente pero desde una plantilla ya hecha por Builderall así que esto es lo que pasa ven ahí está Builderall me manda esto para que yo sepa que tengo agendado una cita voy a cancelarla obviamente pero por eso es que nosotros debemos crear y agendar nuestro calendario acorde a nuestra necesidad a nuestro gusto y mandarles a la página que querramos mandarle desde el calendario una vez que se haya ¿cómo es? una vez que haya confirmado sus datos así que para todo eso váyanse rapidito al video que le deje ahí en la i y fíjense todo pueden armar un excelente sistema de reclutamiento ustedes en su casa por sólo el precio del plan de Builderall no hay nada en el mercado más económico y más eficiente que esta herramienta porque muchas herramientas te tiran para hacer una página web otras te tiran sólo para hacer el embudo de ventas otras te tiran sólo para hacer email marketing otras te tiran sólo para hacer las herramientas de calendario pero Builderall te tira todo en una y por el mismo precio y sin mencionar que algunas páginas que son para crear embudos o algunas herramientas que son para crear embudos valen alrededor de 297 dólares y Builderall si lo adquirís antes del 1 de enero del 2021 te va a salir sólo 69.90 por mes de por vida ya está no vas a pagar los 297 mensuales de ClickFunnels y no vas a tener que pagar otra página más para crear otra herramienta y otra más para ahorrate todo eso adquirir Builderall que estás viendo que esta cosa sí que funciona y funciona de 10 y así es como trabajamos el multinivel de forma profesional después les voy a enseñar cómo hacer cursos y demás cuestiones para que automaticen el entrenamiento para que automaticen todo y se puedan tirar los que conozcan y los que no conozcan la hamaca paraguaya se tiran arriba y duermen todo el día la siesta bajo el mango como hacemos los misioneros en época de vacaciones que por supuesto para los que tenemos negocios digitales esas vacaciones son todo el año me despido de ustedes y los espero en un próximo video y antes de irme les pido que den un me gusta a este video si les sirvió si les ayudó y que comenten que más desearían saber qué tipo de página web están interesados en crear o para qué tipo de negocio desean la estrategia de marketing para poder seguir agregando contenido a este canal que les sea útil a ustedes además de todo eso quiero decirles una última cosa suscríbanse suscríbanse a este canal traten de imaginarlo con voz de dar beider a mí en realidad no me sale así que perdón nos vemos hasta un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video